Uvas Una noche tú Vamos ya al viñedo Buscando barras Vino bebemos Tentaciones acechan Baco vigila Amantes uno Estrenan sus amores Liban los labios Sabores ricos Prueban hasta embriagarse Uvas de rama Un siglema 575 Es un poema que se escribe En base a las letras de su título El tema es libre Y el título queda representado En mayúsculas Como una especie de acrónimo Cada estrofa posee tres versos De los cuales la primera palabra del primero Debe comenzar con la letra correspondiente A la sigla que le toca La métrica es 575 Con rima libre Por su naturaleza crónima Las estrofas deben poder funcionar Independientemente como un poema autónomo Y en conjunto Como parte de un poema de varias estrofas Que gire alrededor del mismo tema En un siglema 575 Hay tantas estrofas Como letras posea el título Yo Ya casi al final Los caminos tortuosos Nos alcanzaron Olas rompientes Me ha quedado el corazón Desbaratado Ah, qué lindo Muy hueva Lola La loca de aquí Olvida sus rencores Grita sin cesar Oh, mujer bella Contagia su locura A mis delirios Tu ciernega son Sus ojos en la noche Desnuda de luz Abre la boca Destilando improperios Todos se espantan ¡Alla, Roberto!